En un parque había una rama que estaba muy, muy triste y no sabía por qué. Ya terminaba el invierno y el viento soplaba muy, muy fuerte. La rama pensó en voz alta y dijo, ¡Oh, ya estoy cansada de este frío! ¡Por favor, solcito, escúchame! Y entre las nubes, mágicamente aparece el sol y ve la rama muy triste y le dice, ¡Hola, amiga rama! ¿Qué te sucede? ¡Cuéntame, vamos! A mí me pasa que estoy muy triste. Tengo mucho frío y corre mucho viento. Sé que en mí habitan flores, pero aún no logro sacarlas. ¿Tú me puedes ayudar? Y luego de pensar mucho, mucho, el sol le dijo, ¡Claro que sí! ¡Voy a ayudarte! Y con mucha fuerza, el sol calentó todo el parque. Calentó mucho, mucho y a la rama también. Y al ver esa situación, se acerca una suave nube. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Y la rama se sorprende a ver la nube. ¿Qué estás haciendo, sol? Estoy tratando de que crezcan las flores, pero aún no lo consigo. ¡Tengo una idea! le dice la nube. Yo voy a ayudarte. Voy a soplar fuerte, fuerte, y tú a la vez lo calientas. ¿Vamos juntos? ¡Sí! Y así fue que el sol calentó la rama y la nube sopló, sopló, y poco a poco, luego de varios días, comenzaron a salir las florcitas. Fueron creciendo más, y más, y más, hasta convertirse en una rama muy florecida. Y así estaba todo el parque, rodeado de aromas, muchas flores y mariposas. Y de este modo, la rama se dio cuenta que había comenzado la primavera. ¡Feliz primavera, amigos! Valentina era una niña muy curiosa, a la que le encantaban los cuentos sobre Halloween y fantasmas. Ella sabía que no existían, y aún así pasaba las noches enteras leyendo y leyendo historias. Cerca de su casa había una casa embrujada, y todas las noches de Halloween sucedían cosas extrañas en esa casa. Se prendían y apagaban las luces, y se escuchaba música fuerte. Pero un año, en la noche de Halloween, Valentina, al ver esto, decidió acercarse a la casa y observar todo mucho más de cerca. Y fue allí donde volvió a suceder lo mismo. Las luces se prendían y se apagaban. Se escuchaba música como en una verdadera fiesta. En un momento, se apagó todo, y vio como sigilosamente salió un fantasma de la casa. El fantasma lucía muy feliz, y con muchas ganas de divertirse. Así, fue que lentamente Valentina se acercó y se presentó. El fantasma asombrado la saludó. Pero, no podía creer que alguien le hablara. En la conversación, el fantasma le contó que la noche de Halloween es muy especial para él, porque es la única noche del año que él sale de su casa. Valentina lo invitó a jugar dulce o truco juntos. Le dijo, ¿qué tal si pedimos dulce juntos? Total, tú no tienes que disfrazarte. Juntos se rieron. Casa por casa, puerta por puerta, la gente les regalaba muchos dulces, caramelos, paletas. Era toda una fiesta. Pasaron juntos una noche de Halloween inolvidable. Valentina y el fantasma se divirtieron mucho. Luego, se encontraron con amigos de Valentina, y decidieron repartir los dulces junto a ellos. De este modo, el fantasma se hizo amigo de los amigos de Valentina. Y nunca nadie sospechó que lo que llevaba puesto no era un disfraz. ¡Feliz Halloween, amigos! Si te gustó el video, dale like. Suscríbete para ser parte de nuestra familia.